El 60 fue una década así, muy cargada, muy fuerte. Le he pintado, por ejemplo, al general la cuerda, que es Stroessner, en una posición cómica, y que tiene en la cola, tiene una llave como los juguetes, donde dice USA, porque él estaba manejado por Estados Unidos. Stroessner no hubiera existido si no estuviera detrás de los Estados Unidos. La cooperación internacional era para matar, para liquidar, para torturar. La primera escuela de asesinos de América Latina se creó en Paraguay en el año 56, y esta oficina duró hasta el año 1992. Y esta es la foto del dictador Alfredo Stroessner, ¿verdad? Profugo la justicia paraguaya. O sea que él mismo fomentaba ese aislamiento. La obra podía circular, incluso, como digo, ser hasta de carácter oficial. La persona es la que no podía estar. Y el Paraguay se quedó sin gente pensante. Algunos murieron, otros fueron expulsados, tuvieron que ir a vivir a Europa, Argentina. Y eso dejó una herida muy grande, la ausencia de la crítica, sobre todo. El tribunal militar del Cóndor me condena, tipifica mi delito, diciendo que yo soy un terrorista intelectual. Y de ahí, 30 días de tortura, asesinan a mi esposa. Durante los 10 primeros días, le hacían escuchar mis llantos, mis alaridos. Y todo el proceso de tortura le hacían escuchar a mi esposa por teléfono. Y todo el proceso de tortura le hacían escuchar a mi esposa. Y todo el proceso de tortura le hacían escuchar a mi esposa por teléfono. Se ha cortado la voz. El Paraguay se enmudeció con el Stroner durante 35 años de terror. Los 35 años de terror aplastó la psicología de este país, castró la virilidad de este país. Yo creo que lo que queda todavía como secuela de la larga dictadura chonista, fundamentalmente, es esa incapacidad de participación del paraguayo en la vida pública. Porque democracia de participación, si no, no es nada. Es una gran tragedia del Paraguay. Como necesitamos héroes porque somos un país invadido por el fracaso, necesitamos un héroe. Y aunque haya fracasado, Mariján López es un gran héroe. Aunque sea un asesino Mariján López, es un gran héroe. Francia también lo es. Aunque sea un dictador perverso como fue Francia, también es un padre de la patria. Parece que el paraguayo anda buscando siempre un mesías. Esa es la verdad. Yo empecé a trabajar como de pasaleña y después ascendiendo a la maquinita. Nuestra historia casi es una historia de autoritarismos. Y al ser historia de autoritarismos tuvimos que más trabajar aisladamente dentro de algunos procesos democráticos que ya surgían en la región y en los cuales Paraguay todavía no formaba parte. Para ir adelante, la palanca tiene que mover.